Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Enchufe el conector de los electrodos junto a la luz intermitente. Aplique los electrodos. Enchufe el conector. Apriete los electrodos firmemente contra la piel desnuda del pecho del paciente. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Analizando el ritmo cardíaco. No se recomienda dar una descarga. En pausa. Se puede tocar al paciente. Examine las vías aéreas, la respiración y el pulso. Si es necesario, inicie resucitación cardiopulmonar. Encuentrante la respiración y el pulso. Se va a tejer al paciente. No se va a tejer al paciente. Detrás de la respiración.